hola hola amigos bienvenidos a compufrienzo en esta vez les quiero enseñar a cómo flashear una tablet la smt 110 es una galaxia 3 entonces así que bien sin más preámbulo pues vamos a empezar vale primero que todo o sea antes de nosotros comenzaba antes de nosotros comenzar a flashear necesitamos los drivers de la tablet no es cierto acá yo les dejo una dirección en la descripción del vídeo entonces les voy a dejar el enlace cuál elegiremos pues se supone que esta es una tablet antigua no es cierto entonces lo que necesitamos es descargar esto para los usuarios de windows descargar es pero si ya son para tablets más actualizadas como el 2016 en adelante ya podremos descargar este bien podremos descargar los dos si lo que nosotros queremos es darle soporte a toda clase samsung podremos descargar los dos listo no hay problema para los usuarios de macos o macos puede descargar esta aplicación esa viene en punto de mg que es el archivo con el cual se ejecutan los de macos listo los de la mac vale sin más preámbulo empecemos una vez descargado el samsung que es no sé si algunos pero a mí ocasionalmente me resultó un error a la hora de instalar en el que es entonces no sé si a muchos de ustedes les sale esta pantallita de no se pudo iniciar la aplicación la configuración en paralelo no es correcta entonces si alguno les sale eso entonces les voy a dejar un enlace en la descripción la cual pueden descargar este archivo este archivo lo descomprimen lo descomprimen y le dan doble clic y ejecutar doble clic y ejecutar siguiente y ya chao eso es todo bien entonces con este programa solucionamos esa configuración en paralelo vale una vez solucionado instalaremos instalaremos el que es listo que es el driver para la tablet o para las versiones anteriores bueno una vez instalado le damos siguiente 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 y le damos siguiente a todo y ya se instala no se demora nada un par de minutos y ya listo yo ya lo tengo instalado previamente instalado entonces otra de las cosas que vamos a necesitar nosotros es el odin si este odin es el que nosotros vamos a utilizar para samsung listo entonces lo voy a cerrar de momento lo voy a cerrar y listo entonces acá no necesitamos ah necesitamos también la rom a flashar la rom yo lo tengo por acá rom 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 se supone que se supone que para que sea más real no voy a pulsar el video vale al mismo lugar acá listo entonces nos vamos a roms listo después nos vamos a samsung y a la tablet la cual vamos a flashar yo le subiré estos este enlace o sea esta roms de colombia vale doble clip le damos extraer aquí y listo amigos esperamos hasta que se nos descomprima si ustedes miran en la parte de arriba no he pausado el video vale de momento nosotros debemos tener apagada la la tablet samsung entonces ya le doy las indicaciones a seguir vale si les gusta el video y si les ha solucionado su problema compártalo o denle like y suscríbete listo esperamos a que descargue vale entonces una vez descargado nosotros vamos a proceder a prender nuestra tablet listo entonces voy a dejar el video hasta acá lo voy a pausar y voy a mostrar en pantalla vale listo muy bien amigos estando acá nosotros en el video entonces nosotros vamos a apagar la tablet oprimir power y la apagamos no cierto tenemos que tener el cable usb instalado al nuestro ordenador listo o al computador vale una vez nosotros hagamos esto tenemos que oprimir la tecla power de encender la tecla de volumen abajo de bajar volumen y la tecla menú este botoncito entonces vamos a oprimir los tres botones vale power bajar volumen y menú vale espere lo apagamos lo apagamos listo entonces lo vamos a prender listo una vez estando acá ahí ya le dio continuar porque igual el botón está como malo listo una vez nosotros estamos acá vamos a proceder vamos a proceder a nosotros en la otra pantalla nos vamos a hablar listo entonces voy a ir grabando el video ir grabando también la pantalla de mi computador vale listo entonces miramos listo entonces ok despausemos y bien amigos una vez instalado nuestro tablet al computador entonces procedemos a ejecutar el odin listo el odin lo dejaré en descripción entonces vamos a cerrar ya podemos cerrar nuestro navegador lo cerramos podemos cerrar las ventanas que necesitemos entonces abrimos nuestro odin esta es la versión 3.4 que es para tablas anteriores si yo tengo la la de 2017 pero eso ya es para celulares más modernos listo entonces les pasaré esto en el link doble clic recuerden que ya tenemos que tener instalados los controladores que es con el samsung keys listo nos aparecerá la ventana de odin así listo entonces nos vamos a pda no tenemos que que modificar estos valores listo los dejamos tal cual como están nos vamos acá pda que es la que es la la rom entonces nos vamos vamos a abrir juegos celulares roms samsung galacita y la vamos a abrir vez se nos agregó demasiado rápido listo entonces una vez nosotros tengamos la tablet acá en download entonces le damos a dar start listo ya el programa no lo ha reconocido no hay más sino darle start y esperar a que se instale listo amigos entonces si he solucionado su problema pues dale like o suscríbete listo así es normal dicen no responde pero igual es normal que un computador quede así estoy grabando grabando con la cámara entonces hace un poco más lento vamos a esperar que pasa vale entonces no voy a hacer cortes ni nada para que entiendan que es real lo que es una flashada ya que muchos han enseñado y han dañado las tablets bien amigos entonces acá vemos si pueden apreciar como es que va cargando la tablet entonces bien amigos voy a dejar a que se complete bien la descarga entonces y miramos como queda nuestra tablet recuerden recuerden suscríbete a compufriends o en seguiré subiendo video tutoriales sobre tablets y celulares vale en otras ocasiones subiré también seriales para programas lo que pasa es que estoy sacando seriales entonces algún día algún día no sé si sea un proyecto les enseñaré como es que yo hago para sacar un serial de un programa vale entonces no sé si sea recomendable recuerden cuando se trata de roms para los celulares los vamos a colocar en pda ¿listo? esta rompeza más o menos como 800 megas se reseteó entonces ahí ya va a empezar a iniciar o sea no desconecten si quiere la la usb no hay problema entonces esperamos a que se actualice y vean como termina la tablet ¿vale? instalando no sé si se oyerá mal por ambos canales como estoy hablando por medio de la webcam y por medio del computador entonces no sé cómo se oirá entonces amigos hasta ahí vamos bien el problema que tenía la Samsung era de que prendía y se apagaba prendía y se apagaba constantemente ¿listo? entonces para que entiendan que puede ser eso que es la ROM la que se ha dañado no es del sistema operativo no es del hardware disculpen y recuerden y recuerden amigos cualquier inquietud hágamelo saber escriban o sea quiero que manden comentarios de problemas yo se los se los solucionaré desde que tenga la tablet o el celular ¿listo? entonces listo ahí ya empezó entonces escogemos el idioma español español Estados Unidos accesible siguiente siguiente ahora siguiente la dejamos tal como está ahorita ya la configuramos nosotros mismos ¿vale? digámosle que ahora no o si queremos sí seleccionemos todo siguiente una cuenta Samsung digámosle omitir digámosle que no más adelante podemos escribirnos ahora no siguiente esta tableta pertenece listo entonces omitir finalizar y bien amigos ahí está funcionando la tableta entonces yo subiré la ROM para que ustedes la puedan descargar y bien amigos ahí está funcionando entonces aplicaciones ajustes configuración dentro acerca del dispositivo y bien amigos y si les gustó el video pues suscríbase si es solucionado su problema pues escríbase listo entonces bye hasta la próxima amigos chao recuerden que es compufrients oem